¿Qué tenemos para hoy, hermano? Cuéntame. Hoy, un contenido exquisito. Las redes sociales, señores, muy activas el día de hoy. ¿Con qué empezamos? ¿Suave o sabroso? Bueno, hoy es miércoles ya. A mí me gustaría que arranquemos duro, ¿verdad que sí? Sí, sí. La gente lo sabe temprano. Claro, claro. Fuego por todas partes, hermano. ¿Duro, Sandy? Sí, no, duro, duro. Cero sentimientos, es duro. ¿Fuego? Oh, pero ven acá. Miércoles ya. ¿Tú sabes qué? Lápiz Consciente, en su Instagram oficial, subió tres fotografías ayer. Oh, ¿y cuándo fue? Déjenme ver, señores. ¿Cuándo fue que el papá del rap su colgó, no? Algunas fotografías en su Instagram. Fue el día de hoy. Hace nueve horas. El hombre colocó una foto con Joa, Pilares, ¿no? Un hashtag, Vaqueró, Pilares, Toxicrow, Pilares. Vaqueró respondió a esta fotografía. O sea, se fue en sentimiento el hombre. Ah, Vaqueró. Sí. Entonces, la vaina se dio tan sabrosa que Vaqueró le propuso a Lápiz grabar un remix de una canción, Oh Mami, algo así que se llama, a lo que Lápiz, Lápiz Consciente, accedió. Lápiz dijo que sí. Entonces, los pilares del género vuelven y se juntan de nuevo. Muy bien lo vemos esto, ¿eh? Súper bien. Unión. 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 Ahora. Esperemos que esta unión sea de corazón, porque una unión frágil, hace un tiempo atrás, la canción llega por nombre Llegan los que saben. Esta canción, se esperaba mucho de ella, no pasó nada con esta canción. Y yo fui parte, hace tres años fue, yo fui parte de una situación que ocurrió en San Pedro de Macorís. Un evento, creo que fue el último que se dio, tanto en el país como en el exterior, de Lápiz versus Vaqueró. En ese momento no era un versus, Sandy, porque ellos estaban amiguitos. Eso fue en San Pedro de Macorís. Ok, ok. Con Melchelcha, que otra cosa. Eso fue en San Pedro de Macorís, en el Hotel Macorís, yo creo que se llama, ¿no? Y eso fue en San Pedro. Fue Marcos Lauren, empresario artístico de allá del área este, que hizo este evento. Y todo el mundo se... Mira, se se arrotó ahí, señores. Fule, fule. Dos mil y pico personas. Fule. Uno de los eventos más multitudinarios de San Pedro. Pero, todo el mundo se quedó esperando ese momento de Vaquero y Lápiz en tarima. Lápiz abrió el evento. Vaquero era que iba a cerrar el evento. Y Lápiz se fue, señores. En el momento que terminó de cantar. Y ahí no se dio ese junte. Quizás tenía otro compromiso, ¿no, Santiago? No, no, porque después de ahí fue que se deterioró la relación de ambos de nuevo. Sí, fue el que se deterioró, después de ahí. Y ya el día de hoy, al parecer, realmente habrá una tregua. Llegó mi zambá. Llegó el zambá. De un segundito. Para arreglar. Estoy en vivo, Santi. Ve hablando, Santi. Para arreglar la cámara. Para que el doctor Saga. Ok, ok. No, pero ciertamente. Tú sabes que una de las cosas que uno realmente hace ahí, que siempre hemos hablado aquí, señores, es la unificación, la unión del género. ¿Verdad que sí? Y en esta ocasión de que se une el lápiz y vaquero, sería un éxito, doctor. Un palo, por Dios, ¿sí? Tú sabes que es de las pocas veces que estoy de acuerdo con la crápula. Sí, no, no, no. Suena feo. Suena feo ese nombre. Donde yo piso, tú deberás de besar el piso. Esta vez, esta vez. El único que ha creído en ti, en los medios masivos, ahora todo el mundo cree en el doctor Nastra. Sí, es verdad. El primero, el primero. Haciendo chiste en Twitter y Moriquetti que consulta. De payaso en la red social. No, 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 vida real. No, eso. Y yo lo llamo y le digo, como la lacra esa de topo, lo llamo hoy. Pero esos términos también hacen. Un día, no, porque ya le duele a uno el mal agradecimiento. Ah, sí. Porque dijo una palabra fuerte ayer, ladrón. Donde nadie puede señalarme por el negocio. Sí, pero él me llamó esta mañana y me dijo, Sandy, yo me pasé. A mí no me importa, porque yo me la batía a la día de hoy igualito, normal. Ey, pero vamos a seguir con el tema. Como lo llamó un día. Me lo agradeció al fin. Él es ahogo, él es ahogo. Yo tenía otro concepto de la gente de Villajuana. Pero dejas allá, vieja vaina, que soy yo igualito. Yo tenía otro concepto de la gente mía de Villajuana. A tu jefe de la policía recomendé. De un villajuanero, ¿no? Y lo llamo, digo, Instagram, va a ser lío. Suelta eso de Twitter, de que consulta y vaina. Y cámbiate el nombre. Vete, cámbiate el nombre. Y cámbiate el nombre. No, 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 no. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran? Nostradamus. 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 Rarísimo. Que ni él los había creído. Pero tengo una pregunta. O sea, ¿tú quieres decir que tú no hiciste gente en la red social? No, crié un cuelvo. El ingrato no tiene memoria. Entonces, todo el mundo esperaba a Lápiz y Vaqueró en esa tarima. Ay, en San Pedro. Yo pagué... Hasta un hotel. Un hotel. Tú estabas ahí, ¿verdad? Andaba contigo. Señores, la gente se quedó esperando a Vaquería Lápiz en tarima. Recuerdo que Lápiz cantó y la gente esperando. Todavía hoy en día no sabemos por qué Lápiz se fue. Terminó y se fue. Y todo el mundo esperando que Lápiz va a caer y serán por lo menos un tema juntos o algo. Y no sé qué pasa. Entonces, vamos a ver si no es un sonido de Lápiz que está en Billboard, ¿no? Y en los charts de iTunes. Y está buscando su sonido. Porque el día de hoy, ya todos los medios se han hecho eco de la noticia. Y nosotros aquí también porque es una noticia importante. ¿Cómo así sonido, Santiago? Claro. ¿Qué hacía Fisticen antes de tirar un álbum? Le tiraba a dos o tres gente una tiradera y al álbum a la semana. ¡Uh! Lápiz, seguir con esto de la TV y la gente descargando el álbum que yo lo compré hoy. Porque quiero que esté el número uno en Billboard. En los álbums, en los tops, no, en los álbums calientes, la gente comprando. Hay que apoyarlo. Yo lo compré hoy. Hay que apoyarlo. Pero de un momento a otro de que el más amoroso trae su eficacia. Anda en mediatura, acuérdate. De un momento a otro el que más quiere. Señores. Entonces, si van a hacer la canción, esperemos que sea de corazón, que haya una unión real. Porque ellos son pilares reales. Pero no se han comportado como líderes. Ninguno. Dígase Vaquerón, dígase Lápiz, dígase Joba, dígase Tóxico. No se han comportado como pilares. En este caso, yo le... Que Lápiz ha ayudado a mucha gente. Más de 20 artistas. Él lo ha apadrinado y lo ha encaminado. Sí. Vaquerón y él mismo se ha encaminado. Él no ha ayudado a nadie. Todo el mundo lo sabe. A nadie de su... Ni a villano. ¿Cómo que no? Ni a villano. Un ripo le dio un día de un disco y ya. Entonces, si van a grabar, que sean de corazón. Que demuestren una unión real. Que pauten el disco en la emisora. Hagan programas de televisión juntos. Un videoclino. Y que no venga de un momento a otro. Dígase que el pueblo muy ilusionado. Y ellos vengan de nuevo. Dígase enemigos. Que no se hablan. Y se fue. Dígase la unión apeque. Porque ha sido una relación intermitente. Fue un sentimiento hoy. Chulísimo. Yo lloré. Yo le piso... Televisa. Yo creo que compra los derechos esa novela. Pero que ya lo han hecho antes. Llegan los que saben... ¿Dónde son los de este? ¿En el internet ya? En ningún lado. No fueron a ningún lado. A ningún lado fueron. Entonces... Estamos de acuerdo con la unión. Pero que es una unión real. Real. Porque como pilares le conviene unirse. Porque hay un grupo de menores ahora... Dado al pecado. Dado al pecado. Arrastrando a muchísima gente. El público apoyando. Y veremos si la gente está en eso de que de una unión. Porque también lo aplaudimos. Pero al final los discos no se pegan. Es que yo creo que el error está en que desde que se unen, pensar inmediatamente en hacer una canción. Creo que hay que ir más allá. Hagan un álbum. Un álbum. O un álbum que no va a chartear porque me vuelven en su vida. Me voy a ir más lejos. Tratar de trabajar algo musical. Y con eso musical presentar una gira de eventos juntos. Como hicieron Darillán Kidomomar. Esa es la real unión. El dinero que se buscaron Darillán Kidomomar no lo han contado todavía. Dale seguimiento. Con una película que se están tirando. Eso se cayó. Y que nos tiramos improvisando. Eso se cayó, doctor. Pero hubieron un par de pesos. Ya está tarde. Paul Andá Vichuela. 2007 era. 2008. Si esos leones hacían una gira. Los yanquis. Como pretendía Vidal Cedeño. El que lo llevó a Estados Unidos a ambos. En el 2007 fue. Todavía estuvieran contando los cuartos esos tigres. Sí. Pero se ponen locos y brutos. Ese era el momento propicio para eso. Brutos. El mayor y el alfa. Los dos son dos burros. Brutos. Son míos pero son brutos. Prefirieron vender fietecitas ahí en... Hagan una gira. Únanse en un restaurante. Una vaina. Veas en Alemania donde se reunía Hitler. Y clavense. Hagan ese negocio ahí. Gran velero y vaina. El alfa. Llámenme a mí de malocolita. Yo firmo. Como te digo. Vamos a Tirano. Dos CD de tiradera. Y los paris son a medio millón de pesos. Y una gira por USA y una gira por Europa. Y estuvieran contando los cuartos. Se recoge mucho cuartos. Ahora. 2016. Y que gira junto. Oye yo grabo un video amolando un machete. Y que me graben a mí dándole una carrera al otro artista con un machete. Estoy de acuerdo. Un millón de videos. Acuerdo con la unión. Para lo que sea real. No sé un sonido de lápiz. Para seguir vendiendo álbum. Pero no diga eso de lápiz. Pues de un momento a otro que ama al público. Que lo ama. Y un sentimiento. Cuando dormimos en el plato de la casa. En serio. De un momento a otro. Muy triste. Lo conocemos. El pajarito. Un león. Está dudoso esto. Un león. Y que un amor repentino. Y en medio del media tour. La pie así. Sí señor. Ajá. Un tipo bien. Y cuando está haciendo el álbum. ¿Por qué no se fue un sentimiento? Pues invitaba que era para latido. 2016. Es que lápiz un tipo de momento. Ah de momento. Lo apeló con tigre. Lo que llega el momento. Lápiz no estudió contabilidad nunca. De momento a tu favor. Se estudió mercadeo en Jalba. No, no, no. De momento a tu favor ¿no? Lápiz, lápiz. Estoy chivo con esa unión. No, no, no. El problema con lápiz. Que difícil de tratar el tipo. En lo personal. Oye. Es sensible y susceptible. Se ofende por cualquier cosa. Si no le hacen una cosita ahora. Vaquero o cualquier cosita. Se da largo. Se da grande. Esta unión. Tiene que portarse bien Vaquero. O sea que el vaquero sabe que el es difícil. Vaquero mismo lo sabe. Que el tipo es difícil. Todo el mundo tiene su flow. Tú también eres difícil. Yo soy un cachuvi Torina. Sí, ajá. Al medio. A mí me van a canonizar desde que me muera. Pues sí. Al lado de la madre Teresa. Pues sí, continúe muchachos. Difícil. Santiago Matías, difícil. Mentira. Yo creo que soy una persona con un criterio claro. De la vida y el negocio. El problema es que el criterio... O sea, de un momento a otro. De un momento a otro. Un amor. Pero un amor. Un amor de recuerdo. De que es ello. De un momento a otro. Santiago. Pero tú también has cambiado tu criterio. No, no, no. Ey. ¿Y tus opiniones en estas ocasiones? Al paso. Eso es con aceitínico. Ah, tú lo vas echando al pasito. Con tres en uno. Ah, ok. Yo no cambio un momento a otro. Ah, lo que tú dices es el cambio de golpe. Tan rápido. Ah, ya. Cambio radical. Así. Tan rápido. ¿Por qué no? Ese amor y que, conchole, nos bañamos un aguacero juntos en un cañuelo mina. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba en el estudio? Y se acuerda. Esa es mi pregunta. Porque yo lo que quiero es una unión verdadera, Sandy. Porque yo gasto. Yo tengo derecho, Pina, en este tema. Claro. Porque yo gasté peaje. Treinta pesos. Estaba cuando eso, doctor. ¿Tú te acuerdas? Te di cena. Gasolina. Tengo video aquí cenándote. Cena, cena. Ey. Pagamos una habitación de hotel. ¿Te acuerdas? Sí, que la pagaste tú también. Sí. Ay, Dios. ¿Entendiste? Que me vine quillado. Que nos dormimos allá, ¿viste? Vine quillado. Sí. ¿Cuándo acabamos de ver que estos dos tigres juntos? Lápiz se fue quillado. Y el evento lleno, pero full, pero full. Dos mil y pico gente. Pero full, o sea, full. Hace tres años. Y se quedó gente afuera incluso, recuerdo yo. Entonces, de un momento a otro se quillan y de un momento a otro dicen que se abrazan. Y el pueblo dicen que sí. No, no, no. Hay que ser cauteloso con esa unión. Porque para mí es un sonido de lápiz para lo de su álbum. Y Vaquero va a caer en el gancho. Yo no viajó en eso. Ojo va a subir una foto viéndose un coco de agua en Boca Chica. Con mucha masa. Claro, pues invita a Joa al álbum, que Joa lo necesita. Joa necesita tener ese álbum que está en Billboard y en los charts. Y el mismo vaquero también. Ahora, después del álbum, dije que sí. Te quiero mucho. Estoy paniqueado con esa unión. Estoy de acuerdo. Pero estoy paniqueado. Pues pues es un sonido. Y compré el álbum yo hoy. Déjame enseñarlo, Pedro. No, la verdad es que la cámara está muy lejos. Entonces esperemos a ver qué pasa. Si es el Rimi de Omami, la vaina. Que le inviertan un par de pesos. Que Sandy vea algo de eso. Que nunca ha visto nada. No, que todos veamos algo de eso. Sí, no, yo no. Yo apoyaré de una manera. Ah, pues yo también lo apoyo. Escuánime. No hay problema. El asunto de apoyarlo. Pero si te mandan 15. No, las familias lo apoyamos en el bolsillo. No hay problema. Hoy, un contenido exquisito para cambiar lo del súper contenido. Y espero llevar la fiesta en paz con el Dr. Nastre el día de hoy. No, no, mamá, está seguro. ¿Tú crees? Bueno, sin, sin, sin violencia. A lo Focke Radio Show. No, 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 no.